Súbelo, 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 súbelo a este pedazo de dragón de chimuelo hacker en minecraft Mirad que pasada gente Pero bueno gente, madre mía, bienvenidos a un nuevo vídeo de máquinas legendarias Y como sea que os encanta Noob vs Hacker, os traigo un nuevo episodio de esta preciosa serie Que tanto os gusta de máquinas legendarias en minecraft ¿Verdad que es EFTs? ¿Verdad? ¿No eres tú Mortis? Sí, 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 soy yo ¿No eres tú? Sí, sí, sí Si os gusta este tipo de vídeos, de series, de comentarios, de todo Quiero que me dejéis un like, os suscribáis y comentéis para más vídeos sobre esto Así que sin más, dios a la actuación, me preguntaréis Pero Mortis, ¿qué vas a hacer el día de hoy? Si has hecho de todo Bueno, voy a hacer algo bastante lindo Algo bastante bonito, algo que os gusta, que os llama la atención Que decís Es que me mola, Mortis, me gusta mucho Y bueno, pues eso es lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a hacer Dragón Noob vs Dragón Pro vs Dragón Hacker Dragón, eh, no dragón, sino dragón ¿Vale? Porque dragón es porque dragón, pues dragón, pues dragón Dragón y dragón Así que me dejáis así un like, ¿no? Porque vamos allá Vale, lo primero que vamos a hacer es obviamente construir nuestro pequeño dragón Y obviamente, si voy con el obviamente lo tengo ahí Es, eh, vamos a hacer, pues un dragón No, un dragón que tú digas A ver, Mortis, esto no es muy dragón ¿Qué digamos? Sí, es un dragón No, Mortis Es un dragón, ¿vale? Entonces vamos a empezar creando las alas, ¿de acuerdo? Que las vamos a poner por aquí Vale, ahí está, perfecto Unas alas bonitas También vamos a ponerle esto para que vuele Ahí está Ahí está, ¿vale? Ahí está volando Y ahí está volando Y como veis Está volando, ¿de acuerdo? Porque es un dragón Noob Entonces, vamos a ponerle por aquí esto así Mira, 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 mira Esto así Esto así Esto así Esto así Vale, ahora vamos a ponerle Esto así Esto así Vamos a ponerle los ojitos Así Así Vamos a ponerle los cuernos Que lo vamos a hacer Los cuernos lo vamos a hacer con esto Vale, ahí está Vamos a ponerle otro ¿Por qué se puede poner otro? Es esto, ¿no? No se ve, no me deja Bueno, pasa nada Le damos la vuelta así Pum 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 Perfecto Ponemos otra Ahí Y vamos a girarla Haciendo así Y así Perfecto Ahí está Muy bien Muy bonito Muy bonito Vamos a ponerle también Esto por aquí ¿Dónde está esto? Vale, esto No, esto no ¿Dónde está? No lo veo No lo veo Aquí está Vale, ponemos esto así Se lo giramos aquí ¿Qué haces girando ahí? ¿Qué haces girando ahí? Si no eres naide A ver No, eso no Eso ahí está Perfecto Se lo giramos así Se lo movemos hacia arriba Venga, muévete hacia arriba Perfecto Y ahí tenemos la cabeza Ahora vamos a hacerle Esto, bueno Estos serían los brazos Vale, ahora vamos a hacerle las patitas Y obviamente La cola Y la cola va a ser Muy, muy, muy fácil Que se la vamos a poner Mira, la vamos a poner Así Perfecto Una cola normalita Y las piernas van a ser Lo que vienen siendo Unas ruedecitas de caca Ya está O sea Estas van a ser las piernas ¿Qué os parece? 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 No, cuidado 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 Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira cómo vuela Mira cómo vuela Mira cómo vuela Es un buen dragón Yo lo veo buen dragón No sé vosotros Pero yo lo veo muy buen dragón Pero Barty No es un dragón de verdad Es un dragón de verdad Yo lo veo dragón de verdad No sé vosotros Pero yo Yo sí que lo veo dragón de verdad Ok Le haría falta también te digo Unas patitas Vamos a ver Vamos a poner unas patitas Unas patitas bonitas ¿Vale? Así Mira, así Perfecto Perfecto Mira, así Así Ahí está Mira Ahí está Ahí está Muy bien, muy bien Muy bien Y vamos a ponerle los brazos Ahí Los brazos Ahí está Mira Ahora sí que es un dragón Ahora sí que es un dragón ¿Es un dragón o no es un dragón? Porque yo lo veo un dragón Pero Mortis así no Es un dragón Vamos ahora con el dragón pro Vale El dragón pro va a ser muy fácil de hacer Porque simplemente lo que vamos a hacer es Como la estructura ¿Vale? Que vas a decir Pero Mortis esto está bien hecho Esto está muy bien hecho Entonces Empezamos con la estructura Que va a ser Por ejemplo Por aquí Así Vamos a hacer así Perfecto Ahora vamos a hacer Desde aquí Vamos a poner esto así Esto así Muy bien Vamos a ir por aquí Vamos a poner Esto así ya directamente Muy bien Esto ahí está Y ahora la colita La vamos a poner aquí Y va a estar así Ahora Eso sí Vamos a ponerle aquí Esto Así Uy ¿Por qué no gira? Vale, sí Ahí sí gira Perfecto Ahí está Y ahí está Le ponemos ahora Esto de aquí Vale Ahora vamos a ponerle Esto aquí Y se lo vamos a poner Ahí está Ahí está Ahí está Perfecto ¿Por qué? Porque mirad Pum 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 Va a ir andando Va a ir andando Va a ir andando perfectamente Eso sí Con sus garritas Vamos a ponerle Estas garritas Muy bien Muy lindas las garritas Muy lindas las garritas Tun Tutun 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 Muy bien Las garritas bien hechas Ahora vamos a ponerle los ojos De acuerdo Que serían estos por aquí Vamos a ponerle también La boquita Que sería Esta Vale Espérate que se lo giremos Hacia arriba Ahí está Muy lindo Muy lindo Vamos a poner también Los cuernos Que se los vamos a hacer Se los vamos a hacer Los cuernos con Mira Con esto Ahí está Perfecto Y obviamente vamos a poner Que lance fuego Siempre tenemos que poner Que lance fuego Siempre Siempre Así que le vamos a poner Un horno ahí Muy bien Y como veis Lanza fuego Nuestro dragón ¿Cómo os quedáis? ¿Os quedáis patidifusos? Yo ya lo sé Que os quedáis patidifusos No hace falta que me lo digáis Mira esto por ahí Perfecto Muy bonito Vamos a hacerle ahora Unas salas muy muy grandes Y muy chulas Ahí está Ahí está Vamos a hacer las Tres Y tres Perfecto Y ahora con esto Para que vuele Vamos a hacerlas así Y vamos a hacerlas Así Mirad 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 Ahora sí Mirad esto Mirad esto Mirad esto Si no se rompe Igual pues a lo mejor ¿Sabes? Pero se ha roto Esto por aquí No Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale voy a ponerle Otro tipo de encaje A lo mejor Este está bien ¿no? Hombre Este no está mal Este está bien Mira Igual Igual no está tan bien Espérate Y se rompimos un poquito Bueno ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora Bueno ahora Blam Jojojojojojo Ahora no está mal ¿eh? Piu Piu Me gusta Me gusta Bastante Me gusta Me lo quedo Pues aquí sí que sí El dragón Bueno dragón pro Sí dragón pro Está bastante guay Yo lo veo bastante bien No sé vosotros Vamos a ir ahora Con el dragón hacker Que ahora sí que vais a flipar Bastante Porque tengo Muchos dragón hacker Que os quiero enseñar Vamos a ello ¿no? Si 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 Vamos a ello Vale primero tenemos Nuestro dragón hacker Mirad Qué pasada Nuestro dragón hacker Mira 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 Piu Mola o no Mola este dragón hacker También tenemos este pedazo de dragón hacker Que mola muchísimo ¿Por qué mola muchísimo? Ahora lo vais a ver Vale vamos a activarlo Vale se activaba No me acuerdo que se activaba Si era A ver si me acuerdo Vale aquí está Ahí está ahí se activa Vale Eh como era el bicho este A ver Ahí está vale perfecto Mirad como se activa esto Mirad esto Mirad esto Mirad esto Mirad esta pasada A ver Si no me muero claro Si no me muero Si no me muero Pero mirad esta pasada Mirad esta pasada Venga vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Uuuu Mirad esto gente Mirad esto Mola o no mola Mirad 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 qué guapada Espérate Vamos a Vamos a girar Vale ahí está Hemos girado un poquito Reclinamos nuestras alas Y podemos ir corriendo Ponemos las alas Y alzamos El pedazo De vuelo Mola o no mola El hacker Mola mucho Y como digo Tengo muchísimos de estos Que os van a encantar Vale Y creo que este dragón Os suena Os tiene que suena Si o si Exacto Es El precioso Dragón De Contra la tu dragón Tenemos aquí A chimuelo Mirad qué guapada Vamos hacia arriba Vamos hacia arriba Mirad esto Mirad qué guapada Este dragón hacker Tenemos aquí A chimuelo Que acaba de Chimuelear Acaba de perder Su cara Pero bueno Yo lo sigo queriendo igual Mirad qué pasada Mola mucho 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 Espérate Vamos a ver si podemos Volar Venga vuela para arriba Vuela para arriba Vuela para arriba Vuela para arriba Que lo estoy deseando Que lo estoy deseando No me acuerdo cómo se volaba A ver puede ser a la X A ver A ver si me acuerdo Cómo se volaba Jo Jo A lo mejor era aquí Vale sí Era ahí Era ahí Era ahí Era ahí Vale 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 A ver A ver un momentito Vale Eh Ahí está Vale vale Ahí está Vale un momentito Ahí Ahí Vale Se rompe Se rompe Se rompe Vale pues vamos a ver Que no se rompa Vale Ahí está Ahora sí que sí Ahora sí que sí Tenemos aquí A nuestro dragón hacker Y es chimuelo Chimuelo con bloques De minecraft Mirad que pasada Que pasada Y si le quitamos esto En plan para que quede mejor Le quitamos esto así A ver que tal Venga 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 Vuela para arriba Venga Vamos Vamos Así sí sí Lo subimos Subimos Súbelo 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 A este pedazo De dragón De chimuelo Hacker En minecraft Mirad que pasada Gente Que magnífica Pasada Y como nos vamos a estrellar Ahora mismo Buah Como mola Buah Me mola muchísimo Gente Mola Mucho Mola 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 Gracias por ver el video.